La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Mala malamá, oye su oletani, doma na ola E tani poyo iye, ya ita ula Yo te leo chanakza, sa ilu paleaba Sa ili ili solo, se me malie ale loto Uuuu, matupe, ale sa oloto Yo te leo chanakza, sa ilu paleaba Sa ili ili solo, se me malie ale loto Uuuu, matupe, ale sa oloto Tita uatu ya teowe Tita uatu ya teowe Yo te leo chanakza, sa ili solo, manabonga Mala latina, kebara mazulima Yesu oletani, doma na ola Zandi poyo iye, ya ita ula Mala latina, kebara mazulima Uuuu, matupe, ale sa ili solo, manabonga E tani poyo iye, ya ita ula Mala latina, kebara mazulima Mala latina, kebara mazulima Mala latina, kebara mazulima Mala latina, kebara mazulima